Esa marica ahí Increíble Es el dueño mínimo Qué fecao, está llorando Mínimo es el dueño, güey También, cómo va a guardar aquí a los del ESMA, también No, eso es increíble esto, güey También, cómo me estás, el ESMA, el ESMA, el ESMA, el ESMA, está respimiendo al pueblo No, pero marica, es un ser humano, güey No, pero es que hay miedo Es que hay miedo, de que a esa marica, le pidan Que se guardar un granazo Que esta mujer se cayó así Es increíble Ah, güey, a mí eso Me quedó, güey No, y eso acá adelante también todo quedó así, güey No, a mí eso me da tristeza, güey Ya, me pasa A mí eso me da tristeza, güey Pase lo que pase Pase lo que pase, güey Es triste, a lo de claro, todo Es que eso allá, güey, increíble, güey Qué triste, güey Como llora ese del duño Ay, este con los balijaros Todo, marica Erpo, todo, marica Todo, todo, esto es increíble Esto es una compraventa, quién sabe Vea, antes nos la bañaron, güey Pase, mire, es que en mi cajero no hay nada, vea Todo se lo llevaron Todo, parce Mesas, todo, güey El cajero de este banco estaba aquí atravesado Vean unos indientes sentados en él Está vacío también, mire El local pelado, parce Todo, que vea El cajero, todo, lo llevaron todo Ahí Viste No le llevan ni nada No le llevan ni nada